¿Qué tal a todos los seguidores de Pasión por la Hípica? Estamos en el Hipódromo de San Isidro para revivir lo que fue la edición 2023 del Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. No se pierda el siguiente video, el siguiente informe, más puro estilo de Pasión por la Hípica. Pasión por la Hípica Pasión por la Hípica Pasión por la Hípica Y es el momento de conocer a los participantes del Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. Y esta cobertura llega por una gentilexa del Estud Coque, del Estud Jon Jon, del Estud Maestranza, el Estud Liguria Finca San Bartolo, del Lion Racing Stable y por supuesto Orange Travel Asís. Vamos con los participantes del Pellegrini. Sábado 16 de diciembre y en el Hipódromo de San Isidro, en pista de Pasto y en tiro de 2.400 metros, se disputa el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini Grupo 1. Vamos con la nómina de participantes. El número 1, Bess Galano, Wilson Moreira. El 2, el Encinal con el paraguayo Eduardo Ortega Pavón. Número 3, el Pulque con Kevin Vanegas. El 4, Fulke y Brian Enrique. Número 5, para el triple corral de las monjitas, Happy Happy Day Martín Valle. 5A, Jack Saber con Luis Bay. Y el número 5B, Nathan con Adrián Maximiliano Gianetti. Número 6, He's a Rockstar con Iván Monasterolo. El 7, Jack Bauer con Roque González. Número 8, para la única hembra del grupo Nofer con Francisco Fernández Goncalves. El 9, Pelo Platinado y William Pereira. 10, Pepe Joy con Juan Cruz Villagra. Número 11, Touch the Star con Pablo Carrizo. Y el número 12, Treasure Island con Gustavo Calvente. Número 11, Touch the Star. Número 11, Touch the Star. Número 11, Touch the Star. ¡Largaron el Gran Premio Internacional! ¡Carlos Pellegrini! Sale rápidamente a sala delantera el número 5, Happy Happy Day, saca ventaja sobre el número 1, Peja Lano. Abierto lo viene haciendo el número 12, Treasure Island. Recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia, el número 5, Happy Happy Day. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el número 12, Treasure Island. La tercera posición corre por los palos el número 4, Full Kid. Cuarta posición para el número 1, Peja Lano. Gana terreno por dentro al size, hit a Rockstar. Más abierto lo viene haciendo el 9, Pilo Platinado. Pasan por los 1.800 metros. Con el de las monjitas, el número 5, Happy Happy Day. Con Martín Javier Vaz, se va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 12, Treasure Island. Se viene arrimando desde el fondo del 8, Now Fear. Más abierto lo viene haciendo el 4, Full Kid por dentro. Gana terreno el número 6, hit a Rockstar. Más abierto el 1, Pilo Platinado. Desde el fondo lo viene haciendo el 9, Pilo Platinado. Por dentro el 12, el Encinal. Más abierto el número 10, Pepe y Joy. Pasan por los 1.300. Siempre el puntero el 5, Happy Happy Day. Marcando el camino. Acciona con cuerpo y medio de ventaja sobre el side, hit a Rockstar. La tercera posición abierta lo viene haciendo el 12, Treasure Island. Cuarta viene avanzando el número 8, Now Fear. Más abierto el número 1, Pilo Platinado. Gana terreno el número 4, Full Kid. Más abierto el número 9, Pilo Platinado. Por dentro quedó el número 12, el Encinal, abandonando la recta de enfrente. Siempre en la vanguardia del 5, Happy Happy Day. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 12, Treasure Island. Por dentro y chiste el número 6, hit a Rockstar. Se arrima el 8, Now Fear. Más abierto el 4, Full Kid. Gana terreno el 9, Pilo Platinado. Por dentro el 12, el Encinal, más abierto lo viene haciendo el 5, Benatán. Pasan por los 800, los participantes del Grand Prix Internacional, Carlos Peregrini. Boica del Codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre en la vanguardia. El 5, Happy Happy Day abierto. Vienen parejando al puntero, pasa a comandar el 8, Now Fear. Desde el fondo el 12, Treasure Island. Por dentro el 2, el Encinal, más abierto el 4, Full Kid. Y desde el fondo el 5, Benatán, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Con el número 8, Now Fear, en la vanguardia. Accionando con ventaja, solo el 12, el Encinal. Cerca el 12, Treasure Island. El larga trapezada, el 4, Full Kid. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. 8 en la vanguardia, accionando con ventaja, solo el 2. Pocos metros por el disco. Siguen luchando, cabeza a cabeza. Abierto el 2, el Encinal, con Eduardo Ortega, Pabón. Saca ventaja, solo el 8, Now Fear. Y cruzaron el disco. Y el ganador, el Encinal, el hijo de Il Campeone y asediada Emper. Dejó en el segundo a la hembra, No Fear. El tercer puesto para Treasure Island. El ganador impuso tiempo de 2 minutos 25 segundos 46 centésimas. Tuvo la conducción de Eduardo Ortega, Pabón. También presentó Miguel Gómez. Defiende los colores del Estud. Doña Pancha fue criado en el Aras El Paraíso. Y logró su tercera victoria en 9 carreras disputadas. ¡Vamos, Orteguita! Aquí nos vamos caminando, huevón. ¿Qué haces, maestro? Felicidades, ¿qué victoria, Orteguita? Gracias, un espectáculo. La verdad que muchísimas gracias a la comisión de carrera. Y a Frenque Santillán, que me tuvo mucha confianza y darme este potrillo. Oye, ¿qué llegas al final con la yegua? La verdad que muy justa. Este caballo podría haber ganado por dos cuerpos, pero el de Gustavo Calvente no me dejaba pasar. Claro, él lo hizo para ganar también. ¿Hizo su trabajo? Hizo su trabajo, pero la verdad que acá donde se encontró un poquitito de libertad. El caballo arrancó y ganó. Ganó a lo justo, pero podría haber ganado por más. Bueno, felicidades, Ortega. ¿Qué llegas al final? Buenas tardes, señores. Tuvimos en la edición 2023 del Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. Con el ganador, el esencial, que derrotó ahí en llegada justa a Nofir, la hembra de la competencia. Ojalá este caballo pueda estar participando en la Breeders' Cup. Estos colores del Doña Pancha ganaron la Breeders' Cup Marathon con cálidoscopio. ¿Quién pueda decir que este caballo esté presente en la próxima Breeders' Cup 2024 en el hipódromo del mar? Emanuel Aguilar en el Pelegrini 2023 para Pasión por la Hípica. ¡Siguen luchando cabeza a cabeza! ¡Se ha abierto el 2 al encinal con Eduardo Ortega Pavón! ¡Saca ventajas en el 8! ¡No fear! ¡Y cruzaron el disco!